Minuto 32, segundo tiempo. La cuenta regresiva en la zurda de Paradela. 3, 2, 1... ¡Gol! Del Lobo. Minuto 32, segundo tiempo. Camisa 26. Paradela, el Lobo de toda la vida, 1. Defensa, defensa 0. La carrera de Paradela frena justo. En el momento del impacto, abre el pie izquierdo. Con eso lo engaña. Al Edesma, que amagaba ir hacia su pierna izquierda, ya no tuvo tiempo. Para volver sobre sus pasos, buena definición. De Paradela, que había probado con un par de remates externos, tiene premio con el tiro penal. ¡Gol! ¡Gol!